¡Bienvenido señor Alacrán, Roberto Peña! Brígida está hoy con nosotros, única mujer y Rodrigo Rodríguez. ¿Arrancamos con todo? Empieza Alacrán como siempre, vamos Alacrán, vamos. ¡Yupi! ¡Hola Alacrán! ¡Hola Alacrán! ¡Hola Alacrán! Yo lo que les digo, estamos ya en un área de protección al menor, pero no se zafen con los chistes. ¡No! ¡No me venga con que venía uno! Además hay una dama ahí. ¡No! No venga que venía uno con la... ¡No! ¡No! ¡Oiga! ¡Nada de eso! ¡Por favor! ¡Qué miedo! Le ando el micrófono, perdona, no lo escucho Alacrán. Sí, no lo escucho. ¿Se escucha Alacrán? Sí. ¿Se escucha Alacrán? ¡Hola, hola, hola! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Me siento fuerte! ¿Cómo me veo? ¿Bien? Más o menos. ¡Uy no! Gracias malo, está muy lindo Alacrán. Uno me dijo Alacrán, ¿cuántas veces por semana vas al gimnasio? Le digo, depende, el sexo cuenta como gimnasia. ¡No! ¡Yope! ¡Gracias, Alacrán! Con mi esposa nos pusimos de acuerdo. A la noche nos duele la cabeza a los dos. ¡Yope! ¡No! Lo que es buena es para los mandados. ¿Vos sabés qué fue a la carnicería, mi señora? Sí. Dice, deme chorizo. Sí, señora. ¿Cuánto? ¿Y media hora, más o menos? ¡No! O sea, estaba mi amigo, uno más, bueno, uno más. Estaba en la selva, mi amigo. Sí. Me hice Alacrán, me mordió una yarará, el veneno me va a matar. Bueno, te lo chupo. Dale, pero después ayudame. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Pero la culpa es tuya que dijiste que estamos en horario de protección menor. Sí, tengo razón. Pero, ¿qué baila? Si no te vas a dar la música todavía. ¡No! Ahora sí. Roberto Peña con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, querido? Baila igual. Qué bien baila, ¿eh? El hombre gusano, mira. El hombre gusano. ¡Wala, wala! El hombre gusano. Está quemado, está quemado. No, estoy muy contento. Muy contento de estar acá. Contento con la gente, la onda que me tira en la calle. No sabés, Denise. ¿En serio? Todavía me confunden con Benny Hill. No. Sí, una señora me dijo, vení, Gil, arreglame el vestido. ¡No! Recién en la puerta. No, me estoy lleno. Pero aparte feliz porque uno está lleno de amigos. Recién salgo a la calle, me cruzo con un pibe y dice, eh, amigo, dame la campera. ¡No! Eh, amigo. Cosas que le pasan a uno, pero bueno, las quería compartir con ustedes. Hablando de amigos, tengo un amigo que tiene un problema. ¿Y vos sabés que habla todo así? Ah, ya. ¿Paban? Sí. ¿Gustavo Paban? Sí, parecido. Tenemos un amigo en común. Y bueno, y va el doctor y dice, che, doctor, tengo este problema, vio, porque yo tengo la voz así, no sé qué hacer. ¡Pobre! Y dice, doctor, bueno, le voy a dar la solución. Y dice, vaya a la verdulería, compre un marlo de choclo, le saca el grano, ¿eh? ¡Ay, qué miedo tiene! Y lo aplica en un sector donde pueda llegar a cambiarle la voz. ¿Qué es la cola? Sí, José. ¡No! Sí, se lo manda. Entonces el tipo va al baño y dice, bueno, a ver cómo funciona esto, el marlo de choclo. A ver si... ¡Oh! ¡Ah, qué cambio! ¡Qué cambio enorme! A ver, lo saco. Ah, mirá, ahí lo saco. ¡Ay, lo vuelvo a poner! ¿Y lo saco? ¡Y lo vuelvo a poner! ¡Ay! Y lo saca y lo vuelve a poner. Y era una cosa terrible, andaba bárbaro todos los días, che, comandá. ¡Ah, querido, qué haces, Juan! Comandá, Raúl. Un día sale, hola, Juan, comandá. ¡Uy, me olvidé del marlo! ¡Me olvidé del marlo! ¡Ay! ¿No vio un marlo de choclo por acá? ¡Ah, no sé, yo no he visto nada! A ver, sopa, rame un poquito, a ver. Dale, vamos con la chica. ¡Hablame grave, vamos! Dale, vamos. ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Hola a todos! ¡Qué grande! ¡Una sandía tiene! ¡Y hola, así fuerte el aplauso para Brissi! ¡Hola a todos! ¡Hola, Lígida! ¡Hola, jurados! ¡Qué bien, jurados! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sigo en el secundario usted? Sigo en el secundario. Primero, buenas noches para todos. Bienvenido a los cinco minutos de gloria. Yo esto, este, se lo traje para Denise Dumas porque está embarazada. ¡Ay, gracias! Tomá. ¡Qué lindo! Lleva pilas, lleva pilas, pero como no tenía plata, después le decía a Campi que le ponga las pilas. Mirá, porque dice, escuchá, dice, y justicia, y justicia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, qué lindo. A ver. Y justicia, está la balanza. Y justicia, está la balanza. Sí, y justicia, está la balanza. ¡Dale! ¡Dale! Y justicia, está la balanza. ¡Dale! Se me pega la cosa de Yurika. Hace como Yudika. Como Yurika. Es Yudika, no es con Yurika. Sí, Yurika. Bueno, yo lo que quiero decir es que mi vida siempre fue una injusticia desde el día que nací. ¡Dale! Se me pega Yurika. Yo hablo y se me pega el dale. ¿Estás peleado con Yurika vos? Es lo que pregunta a la gente. La gente en la calle, me dice. Te mando un beso, no, no. ¿Vas a Sábado Show? ¡Dale! Preguntale a Jesús María. Pero mi vida siempre fue una injusticia desde el día que nací. Yo era tan pero tan fea cuando nací que me pusiera una incubadora con vidrio polarizado. ¡Ay, no! Mi mamá en vez de darme el pecho me daba la espalda. ¡No! ¡Ijusticia! ¡Estra baganza! ¡Dale! Yo era tan pero tan fea cuando yo nací. El médico me miró, yo era negrita y chiquita. Me miró y me tiró para arriba y dice. Si huele es un murciélago por mí. ¡No! Lo peor es que voló. ¡Ijusticia! ¡Estra baganza! ¡Dale! Un día que chas. Se me pega las cosas de la televisión. Cuando dice dale, tiene que hacer así. Dale. Pero no, yo qué sé. ¿Quién es el número dos de Ideal Studio? ¡Ay, mirá! ¡Cae! Pero bueno, yo pregunto las cosas que la gente quiere saber. ¿Cómo, chicas? ¡No se han chupado! Lógico, es lógico. Según Marcelo. Pero después cuando están con Mariano no le dicen a Mariano. Según Marcelo tiene que hacer. Dijo que Sol calabró, dijo Marcelo. Es verdad. ¡Vamos, una mujer! ¡Arriba la mujer! Eso es lo que dijo Marcelo. No sé, no sé. Hay que ver. A mí no me ha ido muy bien en la vida. Para ir terminando así, un día le digo. Escuchá, escuchá. Si me escucharon, escuchá. Un día le digo. Escuchá, escuchá. Un día le digo. ¡Dale! Le digo a mi mamá y a mi papá. Le digo. ¿Ustedes se casaron por iglesia o por civil? Por tu culpa, pelotudo. Muy bien. Gracias. Ahora le digo a la mujer. Ahora le digo a la mujer. Ahora le digo a la mujer. ¡Chau, chau! ¡Dale! No se vayan. Dios mío, qué loca está. Menos mal que tenemos un normal que es Rodrigo Rodríguez. ¡Bien! ¡Bien, maravilleta! ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¡Qué raro está! ¡Qué canchero que está! Te canchero, te canchero. Está canchero. No, que una amiga mía que era tan fea que publicó la foto de ella en el Facebook. Y se la detectó el antivirus. ¡Ay, no, pobre! Te he escuchado. Está canchero con la mano. No, todo bien, ¿por qué? ¿Qué pasa? Está bien, está bien. Algo le pasa. No, no, está bien. No, no sé. No, no, ¿por qué? No, está bárbara. No, te quiero felicitar por la pancita. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Por la panzota, la verdad. Bueno, esto es un chiste de una señora que estaba por dar a luz. Entonces el marido estaba a sacarle fotos y fotos y fotos. ¡Ay, no! La típica. Pasa eso. Y le dice, lo felicito. Su primer hijo dice, no, mi primer celular con cámara. ¿Cómo se dice cambio de sexo en chino? Cambio de sexo en chino. Te quito tu pito. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es nada, José. No. No me lo puedo memorizar, no hay caso. No me lo puedo memorizar, no hay caso. Pero, pero, esta no es su... Tiene como protuberancias ahí, José. ¿Este no es su brazo? Se lastimó. Bueno, está bien. Ah, pero qué impresión, por Dios. ¿Usted se machetea así de esta manera? No, no, ya no, ya no. ¿Cómo? Ahora me lo voy a memorizar. Por favor, es una falta de respeto a los humoristas que se memorizan todo. No lees. Se lo voy a derromper. Buena nada. Por favor. Es una impresionante. Qué impresión el brazo que le salía a la mano. Pobre Dios, cuente un chiste, dale ese mando. Y sacá la mano de nuevo por arriba, mirá. Después el de los piercings, la impresión es esto, escuchá. Dice el tipo, ah, dentista. Dice, señor dentista, vengo que me ponga de nuevo todos los dientes. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, todo un accidente en la rupta. Le dice, ¿qué, chocó? Le dice, no, mordí la banquina. Mordí la banquina. A ver, vamos a la crán, rápido, vamos, otra vuelta, otra vuelta. Dale, vamos, vamos, vamos. Manolo estaba en el avión. Dice, hostia, en el baño había un cartel que decía, en el inodoro solo tiré papeles. ¿Qué hiciste? Cagué en el piso. No, hostia. Bueno, en la iglesia. Bueno, ¿qué se dice? Va la monja, padre, confieso, me reí en misa. Uy, bueno, rece dos, padre nuestro. Hay que miedo, mirá los chistes de monja y de cura. No, tranquilo. Va otra monja, padre, confieso, me reí en misa. Se rió en misa. Sí, vaya, rece dos, padre nuestro. Va otra. Sí, ya sé, hermana, te reíste en misa. No, yo fui la del pedo. ¡Yupi! ¡Vame, cómo me pelea mi mujer! Estoy cansado. Me dijo, basura. Ahora me dice basura. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no atendés el teléfono? Pero si no está sonando. Ven, siempre tenés una excusa. ¡Yupi! Me acuerdo, antes, cuando nos estábamos por casar, era más romántica. Yo me acuerdo, le regalé un anillo. Y yo le digo, mi amor, tomá este anillo, es para vos. A la crá, ¿es de compromiso? No, boluda, de corazón te lo doy. Está muy bien. Un amigo, sí, este te va a gustar, para Manuel. Para Manuel. Un amigo, le dice a Manuel. ¿Por no a Manuel a trabajar, chicos? Sí. ¡Propone! ¡Sí, sí, sí! ¡Están prestando los brazos, Manuel! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien! ¿Va a bailar por un sueño, Manuel, o no? ¿No? No piso. No piso. Sí, lo que quieras. Ah, me hace acordar. La semana que viene voy a estar en Rosario. Muy bien. Sí. No tengo idea dónde. Y boludeando, ¿qué voy a estar? Contando chistes. No sabe ni dónde va a estar. Sí, pero mundoalacrán.com.or ahí lo dice. Mundoalacrán. Muy bien. Un amigo le dice al otro. Che, tenés una avispa en el cuello. ¿Te la saco? Bueno, pero primero sácame la avispa. ¡Dios, fe! Cortate bien. Y el mozo le dice. El señor, ¿cómo quiere los huevos? Adentro. ¡No! ¡Es una... ¡Por Dios! Ahora sí, Roberto Peña. Vamos cuando quiera. Vamos, Roberto. Bueno, me estaba acordando. Bueno, ¿cómo están los chicos, eh? ¿Cómo están los chicos? Están muy bien los chicos. Los tuyos bien. Los míos bárbaros. Mando un beso a Abril y a Santino. Y ha preparado a los chicos en vacaciones de invierno. Se viene BoboCop, un infantil genial. Y vamos a estar también en Termas de Río Hondo. Haciendo el casting para todos ustedes. ¡Bien! Veníme, veníte. Me cruzo con un chico que me cuenta la historia. Que la mamá le dice. Escuchame, cuando subamos al colectivo. Decí que tenés cuatro añitos. Así no pagás el colectivo. ¿Me entiendes? Bueno, se sube con la mamá. ¡Pepilla! Y de repente el chofer lo mira y dice. Nene, ¿cuántos añitos tenés? Dice, yo tengo cuatro. Dice, muy bien. ¿Y cuándo cumplí cinco? Dice, cuando bajé el colectivo. Son esas cosas que pasan en todo el mundo. Como estos mexicanotes, bien machotes, bien llevadotes. Ah, pero viste que son bravos. Entra uno a un bar y golpea una puerta así. Y entra y dice, ¿cómo te llamas? Dice, Pedrito. ¡Pá, pá! No me gustan los diminutivos. A mí todo lo que termina con hito me irrita. Y mira otro, ¿cómo te llamas? Josecitos. ¡Pá, pá! No me gustan los diminutivos. A mí todo lo que termina con hito me irrita. Y había uno comiendo y se quedó de acá. Y lo mira este y dice, oye, ¿tú por qué no comes? Es porque no tengo apeto. ¡Ay, sí, apetito! Un censista. ¡Ojo que eres sopapita! ¡Pá, pá! No me gustan los diminutivos. Piercincito. Pobre cómo estaba ese chico. Porque la novia lo dejó clavado. Por eso. Pero bueno, no importa. Lo que les quiero contar. El otro día viene un censista a casa. José, vos podés creer. Y bueno, va de casa en casa y me cuenta. Dice, ¿sabés que vengo de un lugar? Entro y había una pareja. Dice, señor, ¿cómo se llama? Dice, Adán. Dice, Epa, no me diga. No nombre, ¿eh? Dice, ¿y su señora? Dice, Eva. ¡Ay, mirá! Dice, Epa, lo que son las casualidades. Dice, pero no me diga que Adán, Eva, no andará la serpiente por acá. Dice, ¿cómo no? Suegra, venga que la está mojando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo! Un beso. Le mando un beso muy grande a la serpiente, a mi suegra. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Se jubiló, se te va a venir a vivir con vos. ¡Vamos, vamos todavía! ¡Sharará! ¡Qué malo! Pobrecita. ¡Vamos, Brígida! ¿Está Flavio Mendoza? ¿Cómo? Flavio Mendoza, ¿no está? No, no está, debe estar en el teatro. ¿Está la vaganza, no está? No, ahora vuelve en el Broadway. Ah, bueno, porque a mí me encantaría estar bailando, pero ¿no hay tiempo? No, no hay tiempo. Pero entonces, en el paleo no puedo entrar yo. ¿Quién tiene que bailar? ¿Por ahí un replazo? ¿Pero usted sabe bailar? Un replazo o algo. Yo quiero que me prueben. Está la vaganza y justicia. ¡Dale! Bueno. ¿Fue a ver a extra vaganza a Córdoba? No, no fue. No me invitó Flavio Mendoza. Para la entrada. Pero me gustaría, si yo digo a extra vaganza... Está mal de la cabeza, está mal de la cabeza. Bueno, quiero decirles a todos que yo tuve... Yo soy virgen, no tuve novio, pero conocí solamente dos muchachos en mi vida. ¿Dos? ¿Ah, sí? ¿Dos? Sí, dos. Escuchá, mirá, escuchá. Escuchá, escuchá. El primero que conocí... Escuchá, Denise, escuchá. Escuchá. Escuchá, escuchá. Escuchá, 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 escuchá. Espe, extra vaganza y justicia. ¡Dale! El primero que conocí... Escuchá, escuchá, escuchá. El primero que conocí... ¿Eh? El primero que conocí era un bombón. ¿Un bombón? Sí, redondo, negro y lleno de licor. ¡Oh! Un asco, reina, un asco. Un asco, reina Rich, un asco. Y justicia, extra vaganza. ¡Dale! Bueno, y el segundo que conocí... Escuchen, chicas, escuchen. El segundo que conocí me dijo... Escuchen. Me dice... Escuchá, Silvina. Me dice... ¿Y justicia, tra vaganza? ¡Dale! Me dice... Me dice... Vení a mi casa esta noche... ¡Epa! ...que no hay nadie. ¡Oh! ¿Y fue? Fui y no había nadie. ¡Oh, pobrecita! Pero lo vio a Diego Ramos, ¿no? Diego Ramos. Me encanta Diego Ramos. Mira qué lindo, qué facha. Hermoso. Personalmente, eso es mucho más lindo que en televisión. ¿Te podés parar, Diego Ramos? Muchas gracias. Sí, sí. Para vos todo. ¡Oh! ¡Oh, chico! ¡Sí! ¡Oh, chico, pico! ¿Oigas a Eduardo? ¡Sí! ¡Está más sonado! ¡Mirá cómo... ¿Sabés lo que sos vos, Diego Ramos? ¿Vos sos? ¿Qué? Paren, paren. ¿Sabés lo que sos vos? ¿Qué? ¡Paren! Chicas, yo no me voy a entregar así al primero que me dice algo. Escuchen. Vos, Diego Ramos, sos el... Che, las chicas también quieren darle piquito a Diego Ramos. Chicas, vengan en fila atrás mío. Vengan, vengan atrás mío. Todas, todas. ¡Vengan, boludas! ¡Vengan, boludas! Vamos, vayan, agar la cola, agar la cola. ¡Oh! Se viene el beso a Diego Ramos, ¿eh? ¡Vamos, Diego! ¡Qué momento, eh! ¡Lindo momento! ¡Chicas, todas fueron! ¡Vale, buen trato, buen trato! ¡Eso es un galán! ¡Mirá qué lindo! ¡Todas! ¡Todas! ¡Ah, Silvina, mira, se metió en la cola! ¡También Silvina! ¡No, no, Silvina! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Eso no fue un pico, José! ¡Qué fuerte, eh! Yo no sé, pero esto hay que contárselo a Vanina, ¿eh? ¡Venir a trabajar de las vacaciones! ¡Diego Ramos, es el caballo salado de 13! ¡Salado no, alado! ¡Sí! ¡Cómo salado, alado! ¡Cómo lo dice Yudica! ¡Él es el caballo salado del 13! ¡Alado! ¡Con alas! ¡Que vuela para arriba! ¡Caballo alado, no salado! ¡Caballo! Bueno, para irme... ¡Retomemos, retomemos! No, perdón, perdón, tenéis dudas, ¿hablá? No, que quería después ver la repetición, porque eso fue un pico, chicos. Fue un beso. Ahí está, ahí está, mirá, mirá. Mirá lo que es eso, la boca de Diego. Que me hiciste en el oído. Mirá ese beso lo que es. Así me recién de mis vacaciones, estoy feliz, ya está. Por favor, no me lo saquen nunca más, este bombón. ¡Ay, Dios mío! A ver, Ligia, la estamos escuchando. Para irme, solamente quiero decirles que el humor siempre es muy machista. Así que para irme voy a hacer un chiste feminista para todas las mujeres. Al fin una mujer en la gala de humor, vamos. Bueno, a ver, ¿por qué los hombres caminan con las piernas arqueadas? A ver, ¿por qué? Porque las cosas insignificantes van entre paréntesis. ¡Muy bien! ¡Injusticia! 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 Y para irme, a ver, para la señora que está haciendo dieta en su casa. Para Diana Chubri, que atiende a estas dos bellezas. ¿Cómo una mujer pierde 80 kilos de grasa inútil? ¿Cómo? No sé, haciendo dieta, claro. No, se divorcia. ¡Injusticia! 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 Llega el turno Rodrigo Rodríguez, vamos Rodrigo. 11 y 35, ¿se puede contar chiste verde? ¿Cómo, cómo? 11 y 35, ¿se puede contar chiste verde? Sí, lo que quieras. ¿Mamá la luz se come? Dice, no, hijo, ¿por qué? Porque a ese papá le decía a la mucama, apagá la luz que te la vas a comer toda. ¡No! 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 ¡Qué palabra! ¡Sana, sana! ¡Bien y tortas! ¡Sana, sana! ¡Pasó, pasó! No dijo nada malo, no hay pip. ¡No, no, no! ¡Roma la palabra! No hay pip. Bueno, la madre se estaba bañando, ¿no? Entra el nene y le dice, mamá, ¿qué tenés ahí? Dice, un enchufe, hijo. ¿Un enchufe? ¡Ay! Dice, qué quilombo de cable que tenés. Y no se los aprende, los tiene que leer, qué cosa, qué triste. Son seis chistes que tenés que aprender. Bueno, los voy editando. ¿Qué es el manólogo de Hamlet? ¡Por Dios! Le va a pedir, el tipo le va a pedir la mano al padre, la mano de su hija para casarse, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, ¿usted se quiere casar con mi hija? Sí. Dice, ¿tiene propiedad? Dice, ¿tiene dónde meterla? Dice, no tengo dónde meterla, por eso me quiero casar. ¡Qué parado! ¡Ve, escuchá! ¡Qué parado! Parado, el avión terminó. Entonces, agarra, le dice, ¿cuánto gana usted por mes? Dice, tres mil pesos por mes. Dice, eso no alcanza ni el papel higiénico. Entonces el tipo se va, se cuenta con la novia y le dice, ¿y qué te dijo papá? Dice, que sos una cagona. Muy bueno, muy bueno. ¿Hacemos una ronda? Una ronda más. Vamos a la cram. Vamos, 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 vamos. Gracias. Tuve una semana complicada. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo no tuvo una semana complicada usted? Tiene una vida complicada. En el 94 que lo conozco que tiene vida complicada usted. Mi esposa me dijo, a la cram perdí 500 calorías en dos segundos. Digo, ¿cómo hiciste? Se me cayó la hamburguesa. Dice, me llegás a cargar con la silueta, me voy de casa. No, mi amor, pensé en nuestro hijo. ¿Qué hijo? ¿Ah, no estás embarazada? No. No, 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 no. Está enojada, me dijo. Porquería, me dijiste que cuando nos casemos me ibas a poner sirvienta. Sí, de apodo. No. No, pero estaba diciendo, esta semana fui al proctólogo. Al proctólogo. Me tocó, sí. Un tipo recto. Es claro. Apoyaste a la gran contra la camilla. Esto lo tenés que hacer, Manuel, eh. A tu edad, de verdad. Me apoyé con los codos. Me apoyé con los codos, me doblé, flexión. Viene un tucumano, era un muestrello de morcillas, de verdad. Venía con este dedo para adelante. No puede ser otro dedo. Diciendo, no, le gustaba, no sé cuál era. Dice, tranquilo, Roberto. Digo, yo no me llamo Roberto. No, yo soy Roberto. Bueno, ya está. Y este, ¿qué está? Ah, mi amigo, tenía un amigo preso, recién salió. ¿Preso? Sí. Y me dice a la crán, no sabés, en la cárcel un negro abusó de mí. Le digo, bueno, la vida sigue. No, sin mi negro no. Muy bien, vamos, Roberto Peña. Le mandamos un beso enorme a Sebastián Armada, que está cumpliendo años también. ¡Feliz cumple, Seba! Un beso enorme. Un besito a tu marido. Que le diga una linda cosa. Vamos para allá después, eh. Hay buen chupi, morfi. Vamos todos para los besos, Seba, eh. Lo queremos mucho. ¡Feliz cumple, Seba, te queremos, de verdad! ¡Vamos todos para allá! Decía este, que estaba jugadísima. ¡Oh, le da laica fin! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es la judica? ¡Oh, le da laica fin! ¡Oh, oh, oh! El oh, oh, el que da... De repente se cruza con uno y mira y dice... ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo feliz año nuevo si estamos en abril? ¡Uy, abril! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Nunca le llegué tan tarde! ¡No! ¡Ay, una cosa de loco! Bueno, continuamos, continuamos. Resulta que viene un taxista y lo para un chico. Lo para un chico y dice... Señor, esta cosa de Londra que está ahí, ¿para qué? Dice, para manejar, mi amor. Dice, ¿y la palanca que tiene abajo para qué? Dice, para meter los cambios. ¿Era Freddy, el Chato Prado? Sí, era como mamón, mamón, pero... ¿Dónde vamos? ¡Derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! Sigue, dice, botón de ojo, ¿para qué? Dice, eso para prender la radio. Y era un Mercedes, esto que tenía la señalización en el capó, adelante. ¿Te acuerdas del modelo viejo? Dice, ¿y este costito adelante para qué? Ah, el logo de Mercedes que tiene ahí. Ah, el redondelín. Claro, claro. Dice, bueno, eso en realidad yo le apunto a las viejas que vienen cruzando la 9 de julio. ¡No! Y las paso por arriba. Lo estaba cargando. Claro, una mentira. No sé, hace esto en su casa, chicos. Y de repente le apunta a una señora que venía por el curso. Y cuando pasa por el lado, le hace un finito y se escucha, ¡pá! De atrás. Y dice, ¡ah! Mucha señalización, pero si no le abro la puerta, le raje. ¡No! ¡No! ¡Pobre niño! Muy buena, muy buena.